¡Aplausos! Señores, llegó el momento de divertirnos, seguir divirtiéndonos. Qué buena, qué buena visita la de Pío, la distingancia y Pau Tomate, ¿no? Espectacular. ¡Bellos! Bájale, el amor como que llegó, de verdad. Además, eso es chévere tener un novio portátil. Uno va a Europa con un solo pasaje. Normal, un bebé en la pierna. Yo lo llevo sentado. Exactamente. Señores, caíste en las redes, estamos listos porque, ¿les gusta pasear en moto? ¿A ti te gustaba antes? ¿Te echaste tu quemada? ¿Cómo es lógico? Sí, pero no, pero ya no me gusta. ¿Ya no te gusta? A mí me encanta. ¿Te gusta todavía? Me encanta. Yo le tengo miedo a los motores. Yo hace años dije que no manejaba más motos y bueno, he manejado de vez en cuando, me he dado muchos golpes, pero porque manejar moto es algo peligroso. Miren lo que le pasó. Oh, Dios mío. Pero tú sabes que eso pasaba mucho. A veces uno con la bicicleta quería frenar el freno de adelante, siempre como que era traicionero. Sí. Y se levantaba la bicicleta. Yo me llegué a ir de boca para ver. Sí, pero ese se pasó. No, no. Porque ese no dice de boca. No, no. Ese se fue de boca, de cabeza, de todo. De puente. Exacto. De piano. Oye, ¿sabes qué? En este segmento extraño a Lisa Blanco. ¿Se dura? ¿Y no está riendo aquí? Se dura riendo. ¿Qué pasó, Lisa? Bueno, bueno, señores. Nago, nago. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Jarabacá. Miren, señores, no hay nada como la inocencia de los niños. Porque yo vivo así con la inocencia de un niño. Claro, yo también. Miren estos niños inocentes lo que hicieron, miren. ¿Eso? Ahí va, eso. ¡Ve a mi hermanita! Muy bien, no, no. ¡Al bebé no! ¡Al bebé no! ¡Ay, no! Un especial que tenemos hoy de Fatality. ¡Ay, no! Tu beso se llama, no tenés, hijo. Mira cómo se está riendo. Eso es desgraciado. ¡Lisa, sale ese cuerpo! ¡El efecto Lisa Blanco! Lisa no se estuviera riendo. ¡Ay, pobre! ¡Ay, no! ¡Esperenle nada! Señores, los invito a que pasemos ahora en Patineta. Adelante, señor director. ¡Súbete a mi moto! ¡Eso! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Oye! ¡Wow! ¡Wow! ¡Repítanla, repítanla, repítanla! ¡Eso lo se llama salvarse por un pelo! ¡Mira! ¡Oh! ¡Pam! ¡Pam! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué peligro! Estuvo a punto de ser emblema del autobús. ¡Ay, Dios mío! Iba a quedar así. ¡Mira el emblema del autobús! ¡Tú te imaginas! ¡Ay, Dios mío! ¡Está sacrando el emblema! ¡Qué raro! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero el problema! ¡Sólam te dan tres puntos por eso! ¡Perdón! ¡Pero me pasé! ¡Te pasaste! ¡No hay nada! ¿Ustedes recuerdan esos momentos cuando uno iba a la playa en familia? ¡Ay, sí! ¡Qué chulo! ¡Con sus hermanos mayores, menores! ¡Claro! ¡Su espagueti en su pote! Aquí acostumbran a llevar a la playa como unos sanduchitos. No, espagueti con pan. Espagueti con pan. Espagueti con pan. En Venezuela hacemos como unos sanduchitos con salsa rosada y bastante diablito. ¿Qué diablito? Si no había diablito, chigüí. ¿Qué es chigüí y diablito, por favor? Eso tiene que hacer el curso de venezolano como lo hizo la Wens Ginatera. Ok, bueno, señores. Miren, vamos a recordar esos momentos cuando estábamos con nuestros hermanos, pasándolo bien en la playa. Miren qué lindo. ¡Qué tierno! Hermanito, miren, lanzamos piedras. ¡Lanzamos piedras! ¡Es el mar! A ver, ¿quién levanta a pasarla? ¡Somos una familia! ¡Sí! ¡Lanzas tú la piedra, ahora yo! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, se volvió con mucha alegría! O sea, él no midió bien, pero el otro se volvió. No, pero esa piedra que era como tipo callao. No caliche que se desmorona. Esa da y perfora. Eso es lo que llamamos nosotros en Venezuela piedra y río. ¡Ay, hablando de piedra y río! Aquí también le dice piedra y río. Yo creo que a mí me dieron un piedrazo. Yo tengo como un hondido aquí. Ah, de ahí que viene tu problema. Sí. Es probable. Yo sí veía que tenía como problema con la piedra. Como un hoyito, como un hoyito. Ella se la está llevando la piedra. Sí, la que le dieron aquí en la cabeza. Bueno, señores. No hay nada como celebrar los éxitos de un compañero de la casa. Y nuestro querido René está pensando una carrera brillante dentro del mundo inmobiliario. Gracias, hermano. La gente te llama ingeniero, te llama arquitecto. Realmente tu profesión es topógrafo, ¿verdad? Soy agrimensor de profesión. Ah, bueno, en Venezuela le decimos a esa profesión topógrafo. También le decimos topógrafo. Perfecto. Y sabes mucho. Él entonces tú eres como familia de Topo Point. Y voy a Bogotá, voy a Bogotá. Y tú eres familia de Topo Point. De Topo Point. Topo Pografo, Topo Point. Qué bonito los dientes de Topo Point, por cierto. Qué lástima que cuando vino no los tenía. Pero nunca es tarde para mejorar. ¿Ah? Nunca es tarde para mejorar. Sí, y usted sabe de eso. Miren, voy a Bogotá el jueves. ¿Te vas a Bogotá? Sí, a la Feria Inmobiliaria. A la Feria Inmobiliaria. Muy bien. Pues tú sabes de construcción. ¿Sí? ¿Tú sabes cuánto pesa un saco de cemento? Sí, puede ser como, creo que 90 libras. No sé, pero este señor no sabía. Adelante. 60 libras. Miren. Ahí va. ¡Lázalo! Eso. ¡Eres loco! ¡Tú eres loco! O sea, eso y el peñón de origuita. Yo creo que no, eso dolió más. Oye, pero un saco de cemento. Eso pesa 40 kilos. Son como 60 libras más o menos. Y con esa velocidad, recuerda que masa por aceleración es igual a la atracción de la gravedad. Ya, 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 ya. Si tú divides entre cuatro. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Pi, pi, porque pi. El peso es masa por gravedad. Es tan complicado, se está complicando. Si es caída libre, entonces tiene que ser el cálculo. Es caída libre, altura, aunque eso es casi un proyectil, Daniel. Y por eso, durísimo, ya. ¿Se dio qué? Durísimo. Durísimo. Señores, y uno que se dio durísimo, y la verdad que yo estuve viendo esto y tratando de encontrar una explicación, yo nunca descubrí qué diablos perseguía este señor que intentó esta hazaña. Miren. Soy bravo. No entiendo. No, pero él dijo que me llevé el stop. No sé, alguien le dijo, si te comes el stop, él como que lo agarró literalmente. Era una apuesta, quizás. Pero una apuesta de mucho dinero, porque se desverató la cara. No, no, ya. Le dijeron que la policía se lo iba a llevar si se comió el stop. Y él dijo, ok, déjame ver si es verdad. Óyeme. Bueno, señores, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta aquí. Ya, nos van a votar hoy. No, nos vamos con Renécito, ¿verdad? Ah, ok, 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 ok. Hasta aquí caíste en las redes y después retoma a René. Solo un segundo. ¡Sin arte español! ¡Sin arte español!